Buenas estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera y vamos a continuar con el siguiente tema. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, como ya podrán observarlo en imágenes, vamos a hablar acerca de la etapa napoleónica. Esta etapa pues fue a consecuencia o se da después de la Revolución Francesa. Vamos a ver qué hechos relevantes podemos mencionar respecto a este punto, qué batallas se suscitaron. En síntesis, no vamos a entrar mucho en profundidad y vamos a continuar. Primero, vamos a ubicar a Napoleón Bonaparte, que va a abarcar en un periodo desde Onase en el año de 1769 hasta 1821. Napoleón Bonaparte es natural de Ajacio, en Córcega. Napoleón Bonaparte estudió la carrera militar en Francia y se graduó como oficial de artillería. Es preciso mencionarles que él a la edad de los 16 años ya tenía dotes de una gran habilidad. La revolución hizo que ascendiera más rápido de lo debido. Además, Napoleón se va a distinguir en la Reconquista de la Plaza de Tolón. Había sido ocupada por los ingleses. Recordaremos que los ingleses eran los enemigos mortales de los franceses en aquella época. Entonces, ascendió, pues, gracias a este enfrentamiento o a la Reconquista, pues, va a ascender al cargo de general. Y se puso al lado del gobierno del directorio contra los monárquicos. Y por este, pues, apoyo recibió muy joven el mando del ejército de Italia. Entonces, Napoleón Bonaparte va a tener bastante influencia desde que era muy joven en el aspecto de las batallas. Lo que podemos mencionar también, pues, es de que Napoleón Bonaparte fue un gran estratega militar. Fue un gran pensador, siempre muy inteligente. Lo cual, pues, hizo que a muy temprana edad, ya, pues, tuviera el cargo de general. Como les mencionaba, dotado, pues, de un genio militar excepcional, Napoleón va a saber aplicar el combate, al combate, perdón, nuevos métodos tácticos y estratégicos. En Italia va a revelar, pues, su destreza derrotando a los austriacos muchas veces y va, pues, lograr expulsándolos, ¿no?, de la península, ¿no? Este éxito asustó al directorio que temió un golpe de estado de Bonaparte, ¿no? Como tenía miedo del golpe de estado por parte de Bonaparte, lo que crea, pues, y lo que les mencionaba en la clase pasada, es de que se da la conformación del consulado. El consulado, pues, es el periodo dentro de la república, que abarca desde 1799 a 1804. Llamado por sus enemigos, Napoleón, por sus amigos, Napoleón, Napoleón va a regresar a Francia y va a poner fin a la vida del directorio con el golpe de estado, que es, pues, el golpe de estado del 18 de Brumario, que va a ser realizado el 9 de noviembre del año de 1799, donde básicamente establece el consulado. El gobierno de Francia va a estar, pues, gobernado por tres consules, ¿no? Napoleón fue el dueño del poder como primer consul, en calidad de tal, derrotó nuevamente a los austriacos, y en Marengo, y concretó, pues, una paz con Inglaterra. Hablando de los amies. Dentro de lo que vendría a ser el consulado, había dos poderes, ¿no? Tanto el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder ejecutivo, que estaba formado por tres consules, el primero de ellos, que era, pues, Napoleón, y los otros dos, pues, que eran como sus consejeros, ¿no? Y por otro lado estaba el legislativo, que constaba, pues, de un consejo de Estado y un tribunado. Es muy parecido a lo que hoy en día conoceremos, pues, como un congreso con dos cámaras, ¿no? A eso, pues, se le va a conocer como el cuerpo legislativo y el Senado. Entonces, eso es lo que podemos definir en conclusión sobre el consulado. Pasando ya a la época del imperio, que va a arcar desde 1804 a 1815, mencionaremos lo siguiente. Ya habiendo roto la paz con Inglaterra, porque, recordemos, Francia nunca tuvo, pues, una buena relación diplomática con Inglaterra, Napoleón hizo, se hizo reconocer como emperador de Francia en París con el Papa Pío VII, el 2 de diciembre del año de 1804. De este modo, pues, pensaba consolidarse y perpetuarse en el poder. Las principales acciones militares libradas por Napoleón en aquella época van a ser las siguientes. Primero vamos a encontrar lo que vendría a ser las batallas libres. libradas por Napoleón. La primera batalla, la batalla o el combate de Tralfagar, en el año de 1805. Esta batalla, en síntesis, donde fue destruida por el almirante Nelson, la flota francesa que pretendía invadir Inglaterra. Es decir, el combate de Tralfagar, pues, va a ser un rotundo fracaso para los franceses. Entonces, esa, pues, va a ser la primera batalla que va a ser librada. La segunda batalla es la batalla del ULM, que también se da en ese mismo año. En esta diferencia de la primera, pues, va a tener una victoria, cuya, esta victoria, pues, va a facilitar a Napoleón la ocupación de Viena. Otra batalla que se desarrolló fue la batalla de Austerlitz, en el año de 1805, donde Napoleón derrotó completamente, pues, a los ejércitos austro-rusos considerablemente superiores, ¿no? Es decir, que los austro-rusos, pues, tenían, pues, una mayor cantidad, estaban mejor equipados, pero Napoleón, gracias a su estrategia, supo, pues, lidiar con ese tipo, gracias a las tácticas que utilizó, va a poder derrotar, ¿no? Entonces, fue la batalla, pues, para... Entonces, fue la batalla modelo de Napoleón por la formidable táctica que va a ser empleada en esta batalla. Entonces, la batalla de Austerlitz va a ser un rotundo, una rotunda victoria por parte de los franceses. Otra batalla que también se va a dar en el siguiente año, en 1806, es la batalla de Viena. En esta batalla, esto, pues, va a permitirle la ocupación de Berlín. Aquí también vamos a poder observar que va, pues, a obtener y va a ocupar esta ciudad que es sumamente importante. Luego de esta, también va a tener otra batalla, la quinta batalla, donde está, pues, la batalla de Hilao y de Friandland, ¿no? En el año de 1807. Esta batalla, pues, favorables a los franceses y obtenidas frente a los ejércitos rusos, poco después se va a firmar la paz de Tilsit, ¿no? De la que surgió la alianza franco-rusa. Es decir, que, como ustedes recordarán, que aquí, pues, se enfrentaban, pues, a los austriacos rusos, ¿no? Donde, básicamente, por miedo los rusos a perder su territorio, firman un tratado en un, en un bote que, en un bote explotante, se firma el tratado de Tilsit. Luego de este hecho, también se da otro hecho sumamente importante, que vendría a ser el bloqueo continental. El bloqueo continental fue una medida dictada por Napoleón desde Berlín contra Inglaterra. Como les mencioné, Inglaterra, pues, siempre ha sido, durante el periodo de Napoleón y el periodo de lo que vendría a ser la Revolución Francesa, siempre ha sido la piedra en sus zapatos, por así decirlo. Lo cual, pues, los resultados fueron adversos. No hubo, no hubo, por así decirlo, una victoria por parte de los rusos. Entonces, se menciona, pues, de que efectivamente no se obtuvo una. Luego, también vamos a ver la invasión a España entre los años de 1808 a 1813. La ineptitud y cobardía de Carlos IV y Fernando VII van a facilitar el encubrimiento de José I. José I era, pues, el hermano de Napoleón como rey de España. La lucha fue heroica ya que toda España se convirtió, pues, en un campo de batalla y básicamente hablamos, pues, de la independencia de España, ¿no? por parte de los franceses porque recordaremos nosotros que la batalla de Transfalgar, España, pues, había apoyado a Napoleón Bonaparte, pero Napoleón, pues, le da un giro inesperado y los invade. Entonces, los franceses van a sufrir derrotas en Bailén y finalmente en la batalla de Victoria. España finalmente, pues, recobra su poder, recobra su estadio que les había sido, pues, usurpado. Luego también vamos a ver lo que vendría a ser, pues, la campaña de Rusia en el año de 1812. Derrotada en Austria en el año de 1809, Napoleón consideró que el último enemigo que le quedaba en Europa era Rusia y decidió acabar con ella, a tal fin que en el año de 1812 tomó la decisión de invadir Rusia. Pero los ejércitos de Alejandro I, en vez de presentarle a batalla, se retiraron sin dejar víveres ni abastecimientos detrás de ellos. Napoleón llegó a tomar Moscú, pero la falta de alimentos y la crudeza del invierno van a obligar, pues, empieza Napoleón a replegarse hacia Alemania. En esta terrible retirada el emperador Napoleón va a ir perdiendo, pues, a la mayor parte, ¿no? También se le conoce, pues, a la estrategia que utilizaron los rusos a la tierra quemada, que quemaban todos los productos, quemaban todas las casas. Entonces, los franceses se quedaban, pues, sin ningún tipo de alimento, sin ningún tipo de abastecimiento, lo cual fue una idea, una táctica empleada por los rusos, que la van a emplear también en la Segunda Guerra Mundial. Ya, ahora, el otro factor que tampoco ayudó dentro de la campaña de Rusia, pues, fue el factor clima, ¿no? Que el clima, justo para esa época, llegan, pues, a la etapa del invierno y, como sabrán por los franceses, no estaban, pues, acostumbrados al frío intenso que se vivía en Moscú. Entonces, esto, pues, va a llevar o conllevar al retroceso y donde va a perder, pues, un montón de personas. Luego, ya en el año de 1813, se va a dar la batalla de Lipsin. Un poderoso ejército coaligado se va a enfrentar a Napoleón en Lipsin, es decir, en Alemania, donde lo van a derrotar. Luego, van a ocupar París, donde Napoleón abdica la corona y se le designó el soberano de la isla de Elba. Ahí se va a establecer la monarquía con Luis, con Luis XVIII como rey de Francia. Y, finalmente, vamos a ver lo que es la batalla de Waterloo. Es en el año de 1815. Y, básicamente, es el fin del imperio, la improporidad de Luis XVIII, va a facilitar a Napoleón el retorno a Francia en marzo de 1815, donde va a permanecer en el gobierno de 100 días, los famosos 100 días de Napoleón. Las potencias europeas lo declaran fuera de la ley como enemigo y perturbador de la paz del mundo. De esa forma que un poderoso ejército anglo-grusiano se enfrentó a Napoleón en Waterloo, en Bélgica, el 18 de junio de 1815, donde lo derrotaron. El gran corzo, pues, había abdicado a la corona y luego fue apresado por los ingleses. Conducido prisionero a la isla de Santa Helena, en África, murió en el año de 1821. Y de esa forma, pues, el imperio y Napoleón habían llegado a su fin. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de día de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la siguiente clase.